de la ciudad de la ciudad de Estimados amigos de Newstime punto voten a ustedes muy buenas tardes. La empresa siderúrgica del Mutum está en el ojo de la tormenta conjuntamente la empresa el bufet del señor Arce Zaconeta por la firma de un contrato en anteriores días que se dio de manera supuestamente ilegal. Hay indicios de nulidad, un presunto daño económico al estado en el contrato entre la SM y el bufet del doctor Arce Zaconeta que por cierto también es embajador ante la Organización de Estados Americanos. Para ello hoy hemos invitado al director aún de la empresa siderúrgica del Mutum de Roberto Trigo. Él es arquitecto de profesión y bueno es representante por el gobierno municipal de la localidad fronteriza de Puerto Suárez. Muy buenas tardes y arquitecto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes mi querido y estimado Hilton Heredia, un placer estar con usted nuevamente. Es importante informar y hacer este tipo de análisis justamente porque hay una preocupación en Puerto Suárez. De todas maneras estamos prestos para proseguir con esto que sería un espacio muy importante para la población y para el pueblo boliviano. Le agradezco señor Trigo. Bueno, ayer los parlamentarios de comunidad ciudadana señalaron con documentos en la mano de que el bufet alianza abogados asociados de la cual son socios el ex ministro de justicia, don Héctor Arce, y el ex procurador general don Pablo Menacho, denunciaron de que no están registrados a nivel público de la abogacía y tampoco tiene experiencia en arbitrajes para defender a la empresa cirúrgica del mundo. En otras palabras, es una empresa trucha según lo manifestado por los parlamentarios de comunidad ciudadana. Usted sigue fungiendo como director de la SM Arquitecto Trigo. ¿Cuál es su percepción? ¿El directorio aprobó realmente este contrato con ese bufet? Bien, nosotros nosotros en el directorio este año gestión dos mil veintiuno hemos sido convocados por la empresa cirúrgica del Mutum a través de la MAE actual. A nosotros nos han convocado en una primera reunión que fue en el mes de marzo donde había la presentación de los nuevos directores y también darle el poder para el presidente ejecutivo accidental de la empresa cirúrgica del Mutum para que pueda desarrollarse como tal. En esa primera reunión apenas nosotros hemos hecho la orden del día que era la presentación de los directores y el poder para el nuevo presidente. En una segunda reunión de directorio que fue en fecha diecinueve de abril del dos mil veintiuno también nos convocan en la ciudad de Santa Cruz con el siguiente orden del día. Recién ahí conocemos que la empresa cirúrgica del Mutum estaba sin abogado para la representación de el juicio arbitral que tiene en los Estados Unidos. Entonces esa información nos las pasaron y la posición que tenía la SM en ese momento era que no tenían los recursos necesarios para contratar a ninguna firma legal o consorcio. ¿Por qué? Porque se nos explicaba que el consorcio legal que tenía anteriormente ya no quería participar porque no se le había pagado. Entonces ahí es cuando la SM comienza a buscar cómo hacer una defensa. De todas maneras nosotros no conocemos el contrato que hay con esta firma legal que es alianza. No sabemos, no conocemos, lo que sí sabíamos es que la SM estaba sin la defensa legal para estos procesos. De todas maneras hay antecedentes como que en agosto del dos mil catorce la Gindal en el tribunal arbitral de la CCI emite un laudo donde es favorable para la Gindal Steel Bolivia en el proceso arbitral titulado Gindal Steel Bolivia y empresa cirúrgica de Mutum por dieciocho millones de dólares. Esto no se consolida y el tiempo va a pasar. Recién en agosto del dos mil diecisiete el ante el tribunal de distrito en los Estados Unidos hay una nueva petición para confirmar el laudo de la anterior fecha que fue del dos mil catorce. Ante todo esto quien hacía la representación de la SM era la firma Backer Hostetler que se llevó a un acuerdo en coordinación con la SM y los agarros de Gindal para difuscar las etapas iniciales de la demanda. Entonces ahí en el dos mil diecisiete nuevamente la Gindal comienza a querer cobrar lo que había ya un laudo del dos mil catorce. De todas maneras los tiempos van pasando, se va alargando todo esto y en noviembre del dos mil diecisiete se presenta una moción para desestimar la petición. La SM presenta esto porque por mala notificación de la SM y esto este es una notificación insuficiente según la ley boliviana. Las reglas de procedimiento federal de los Estados Unidos y de la ley de inmunidades soberanas extranjeras. Entonces es ahí cuando comienza nuevamente este proceso con un segundo caso en los Estados Unidos, en el tribunal de distrito de los Estados Unidos, el distrito de Colombia. Entonces de ahí viene todo esto y hemos llegado pues a la fecha que estamos en el dos mil veintiuno. En el dos mil veinte ya se conoce de que la SM estaba sin la representación por falta de pago. Entonces nosotros en la actualidad, en las primeras reuniones que hemos tenido de directorio de la SM, no hemos autorizado contrato con ninguna firma legal. Lo que hemos recomendado al presidente de la SM es que justamente haga el pliego para una licitación o por la urgencia del caso y los plazos establecidos porque hay que presentarse las peticiones hasta el nueve de agosto del dos mil veintiuno. Se recomendó la mejor opción que la SM vaya trabajando el pliego de especificaciones para la postulación de las firmas legales acreditadas y que tengan la experiencia suficiente. Nosotros no conocimos ese proceso de contratación, no conocimos el arquitecto, para que me quede absolutamente claro y la población también tenga el derecho a ser informado con veracidad. En ningún momento el directorio ha sido convocado por el presidente de la SM para tratar este asunto de contratación de este buffet del doctor Arce Saconeta y del ex procurador general don Pablo Menacho. En ningún momento? En ningún momento para la firma de ese contrato mencionado. Lo que teníamos conocimiento era que la SM estaba sin defensa legal. De ahí en adelante debería tener un proceso para convocar a las mejores firmas mediante una licitación o alguna invitación pero mediante una normativa que sea legal. Debería haber un informe legal que recomiende. En este caso no conocemos eso, no conocemos el contrato y no conocemos el monto por lo que se ha firmado. Hace cuánto tiempo que no se convoca a una reunión del directorio en la SM por parte del nuevo presidente de la estatal empresa? Desde el diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Prácticamente ya va vamos a hacer más de un mes y estamos a la fecha a la espera de una próxima convocatoria para tratar estos asuntos. De todas maneras ya está en los medios de comunicación y nuestra preocupación como pueblo es justamente de que no sabemos cómo se realizó el proceso de contratación. Nosotros como directores no conocimos cuál fue la manera de contratación, tampoco se nos informó cuáles eran las propuestas que habían y cuál era la mejor propuesta. Eso no tenemos el conocimiento y esa es justamente nuestra preocupación. El presidente de la SM actualmente está violando los estatutos de la empresa arquitecto. Nosotros creemos de que debería convocar al directorio, plantearle de que existe el proceso de contratación y para que ahí exista una recomendación legal para ver a quién se contrata. De todas maneras nosotros siempre tenemos que regirnos con las normas bolivianas y en todo caso dice que tiene que ser una licitación pública internacional o en su defecto nacional pero con toda la seguridad y la legalidad del caso. En este caso no sé cuál fue la modalidad. La modalidad si fue por invitación directa o por excepción. Creo yo de que tiene que apegarse a la ley. Nosotros no conocemos hasta el momento cómo fue desarrollado este este proceso de contratación a esta firma alianza. Sin duda alguna este contrato está dando mucha polémica, está generando una serie de críticas por parte de entendidos en la materia. Los diputados de comunidad ciudadana develaron ayer precisamente de que hay un daño económico al estado y tanto arce como menacho se estarían enriqueciendo a costa del estado con este contrato de 2,5 millones. Es lamentable lo que ocurre en el país más allá de los problemas por el cual ya se atraviesa en el tema del señor Murillo, el ex ministro de gobierno. Bueno, hay muchas cosas oscuras, negras en lo que vienen a ser los contratos en Bolivia y sin duda este tipo de contratos de la SM con ese bufete y el señor García Saconeta van a sacudir de alguna manera el mercado en Bolivia. Arquitecto, si usted gusta agregar algo, adelante. Sí, efectivamente, nosotros también tenemos esa preocupación. Puerto Suárez y la región fronteriza está preocupada con este tipo de contratación. De nosotros acá en Puerto Suárez a nivel cívico se está haciendo una manifestación y un escrito haciendo conocer estos reclamos. Sabemos de que el ente matriz como es el Pro Santa Cruz ya lo ha hecho. Nosotros como directores estamos esperando que se nos convoque para hacer la interpelación al presidente por qué ha hecho esto en el tiempo más rápido posible sin hacerle conocer al directorio cómo fue la modalidad y cuáles fueron las propuestas para contratar a un bufete de abogados. De todas maneras, nosotros sorprendidos con esta información, la conocimos a través de los medios de comunicación y eso es lo que no debería pasar. Debería convocarse al directorio que esté en pleno conocimiento y que también participe en la selección de la mejor oferta. Eso fue lo que no ha pasado, no lo ha sucedido y estamos a la espera de una convocatoria para que se nos explique esta situación. De todas maneras, acá los entes cívicos iban a hacer la interpelación al presidente de la SM. Creo que se va a convocar a este presidente para que dé los pormenores de este contrato. De todas maneras, esa preocupación es la que tenemos y nosotros como directores, estoy fungiendo todavía como director y estoy preocupado con esta situación. De todas maneras, el conocimiento era público de que la SM estaba sin la defensa legal para este proceso arbitral. De todas maneras, había que contratar una firma legal de abogados. Eso, sin duda, tenía que sucederse para hacer la representación legal. De todas maneras, lo que no está muy entendido es cómo se escoge a esta firma. Esa es la preocupación que tenemos, mi querido. Le agradezco al arquitecto Roberto Trigo, director actualmente por el municipio de Puerto Suárez en la empresa cirúrgica del Puntén. Ustedes, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.